y que eso es para mi gente de youtube aquí como siempre Edinson Abrego espero que cada uno de ustedes se encuentren sumamente bien mi gente porque el día de hoy les traigo nuevamente otro video de brazos, de entrenamiento de brazos gente este video si va en serio no como el video anterior que me encontré un poco enfermo gracias a Dios me pude recuperar, descansé apliqué los métodos que siempre predico en ciertos videos y bueno el día de hoy, gracias a Dios les traigo un video de entrenamiento de brazos y como pueden ver y observar, observar más que todo empiezo con el predicador siempre compañero de entrenamiento ahí tocando el músculo para tratar de enfocar esa mente en músculo y si funciona, no crean si funciona que cuando tú empiezas a tocar como un músculo y estás entrenándolo, créanme que se siente como que se siente una conexión una conexión mente-músculo un poco más allá pero depende si lo quieren hacer o no lo quieren hacer algunos dicen que se ve un poco gay pero bueno bueno como les comentaba anteriormente empezamos con un predicador usualmente me gusta hacerlo más en máquina siempre cuando trato de hacer ejercicios compuestos o de isolación siempre trato de de variar un poco no más que todo con el predicador no siempre me van a ver haciendo predicador con barra libre a veces me gusta hacerlo con máquina también como lo pueden observar que esta máquina es la de la de life fitness tiene un buen rango de movimiento la verdad siempre trato de pegar los codos en el en el en el no en el bench como se le da se me olvidó el maldito nombre o sea siempre trato de pegar los codos más que todos al banco y trato de de flexionar un poco más abajo no si quieren tratar de conseguir un poco más de extensión lo que vendría siendo un surroso tratan de bajar un poco más el asiento hay gente que sube el asiento demasiado hacia arriba y no logra contraer no logra no logra contraer de manera correcta en mi caso yo lo que hago a veces es más que todo bajar el asiento para tratar de extender y ahí como pueden observar bajo un poco más el asiento para sentirme un poco más cómodo y tengo una mayor extensión en los brazos y como pueden ver trato siempre de pegar los codos al banco cosa de que a veces es un poco difícil pero hay que intentarlo hay que tratar de mejorar ciertas cosas más que todo la técnica que es lo que me enfoco pero si para este ejercicio suelo hacer entre 12 a entre 12 a 10 repeticiones controlando la repetición respirando profundamente y al final si estoy haciendo un predicador de máquina al final lo que hago es un drop set a mi los drops me fascinan hay personas que no les gusta prefieren hacer un rest pause a mi rest pause no me o sea no me no me llevo perfectamente con ese tipo de de técnicas no sé no me gusta la verdad principalmente pero me tiene que gustar porque lo voy a intentar hasta que me funcione y bueno si no me funciona pues está ahí lo dejo pero lo tengo que intentar hay ciertos hay ciertas técnicas que no me funcionan a mi por ejemplo como les acabo de decir el rest pause hay gente que le gusta el rest pause a mi en la persona no me gusta pero tengo que intentarlo después de esto después de este predicador paso lo que vendría haciendo ejercicio como en cuerna que en este caso vendría haciendo los martillos el martillo para mi como en cuerna es lo mejor para darle ese enfoque el braquial y tratar de aumentar el grosor a mi lo que me ayudó bastante a aumentar el grosor de mis brazos sería el los ejercicios con martillos especialmente para bises antes lo alternaba en poleas pero decidí más que todo a utilizar la mancurra porque estaba dejando un poco atrás lo que vendría siendo los pesos libres pero ahora estoy retornando así que voy a utilizar un poco más los pesos libres ahí como pueden ver estoy ayudando a mi compañero ese es el tipo de o sea el tipo de química que debe haber cuando tengas un compañero de entrenamiento él tiene que saber cuando tú lo tienes que asistir a él o cuando él te tiene que asistir a ti ahí como pueden ver mi pana el mexicano el buen Joel estaba tratando de me dijo de que es poza poza que no sé qué es bastante curioso es bastante es bastante cool la verdad es bueno tener siempre un compañero de entrenamiento que tenga una buena una buena carisma y te saque un poco de carcajada créanme que si es necesario a veces pero como les comentaba siempre traten de buscar un compañero de entrenamiento que que sepa que sepa o no que sepa pero que entienda la manera en la que tú entrenas que se estén pushando el límite en cada momento que no hay excusa que perdón normalmente estoy agostezando disculpen eso pero si traten de buscar un compañero de entrenamiento que sepa como ustedes entrenan en la serie cuando ellos lo tienen que asistir a ustedes y cuando ustedes lo tienen que asistir a ellos créanme que encontrar una persona que realmente esté enfocada en los mismos objetivos que tú es algo sumamente importante es una bendición y es sumamente cool créanme que a veces yo entiendo que a veces uno tiene un nivel avanzado y hay personas que están empezando en el gimnasio y hay muchas personas que entregan con ese tipo de personas para enseñar lo demás pero tienen que tener en cuenta de que a veces uno se puede no estancar pero uno puede tratar de llevar a las personas que están empezando el gimnasio llevar al mismo nivel que tú porque si no lo vas a fatigar y no vas a poder entrenar y es ahí donde las personas algunas pues no todas no quieren ir a más gimnasio porque se fatigan y piensan que va a ser todo volumen o cargar peso pesado por cargar pues pero no tiene que ser así cuando llevan a alguien por primera vez tienen que enseñar lo básico la técnica las repeticiones la respiración el momento que tiene que tomar agua el descanso y lo demás pero déganlo en cuenta gente si llevan a un amigo que está completamente nuevo en este mundo tratenlo bien no lo vayan a asustar porque después no va a querer entrenar y algo muy curioso pasó ese día cuando estaba haciendo brazos y había llegado un muchacho que me había preguntado hey bro eh no que tus antebrazos que tus trices que no sé qué yo le decía yo le pasé mi rutina la verdad cuando alguien me pregunta hey bro que lo haces para aumentar el grosor de tus trices más que todo la cabeza larga yo le digo ok esto es lo que hago tal 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 repeticiones y lo demás a mí realmente no me molesta decirle a alguien lo que yo hago realmente en cuanto al Ignacio obviamente si son otras cosas obviamente si me va a molestar pero en cuanto al Ignacio la rutina las repeticiones siempre me gusta ayudar a las personas ¿no? porque yo empecé a entrenar en un tiempo en la cual gente créanme que no había tantas máquinas como hay ahora este créanme que las personas que había en el Ignacio eran bastante bastante este bastante egocéntricas no como ahora pues comparación ahora pero eran personas que realmente estaban solamente para entrenar esa misma y nuevamente abostezos ok pero bueno como les comentaba yo entré en un periodo en la cual empecé a entrenar en un periodo en la cual no había muchas máquinas la única máquina que había era el Smith pero habían personas que realmente no estaban dispuestas a ayudar a nadie y ¿qué tocaba? pues aprender en YouTube eso era todo aprender en YouTube o con ciertos artículos le estoy hablando más que todo en esos años del 2014-15 cuando el fitness empezó a crecer yo siempre he dicho que el fitness explotó por completo entre el 2016 entre el 2016 y el 2018 ahí fue cuando el fitness creció por completo más que todos los canales de YouTube de los influencers ya desde el 2019 para acá ya empezó todo lo demás pero empezaron a salir todos los influencers pero yo siento que me siento agradecido en crecer en una época en la cual vi al fitness crecer de una manera muy 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 elevada pero fueron más buenos tiempos la verdad créanme que había ciertas personas que no les gustaba ayudar pero había otras que sí les gustaba ayudar pero yo siempre estuve tratando de hacer mi own research buscándolo por internet lo demás y créanme que uno encontraba ciertos ejercicios que estaban locos la verdad pero bueno este segundo ejercicio como lo pueden ver es el martillo y como pueden ver lo estamos haciendo unilateralmente se siente la contracción se siente sumamente buena ustedes lo ven a mi compañero en entrenamiento que es un poco pequeño pero ese cabrón tiene fuerza ese cabrón tiene fuerza la verdad se levanta como 3, 4 discos casi en 60 y me gana a mí porque tengo más tengo más la hipertrofia que yo tengo es mucho mayor o el músculo que tengo es mayor en comparación a la que él tiene pero el cabronazo tiene fuerza como pueden ver estaba levantándolas de 35 y que vamos a aumentar vamos a ayudar vamos a aumentar pero si gente como pueden ver el Ignacio estaba completamente vacío también así es que me gusta el Ignacio que esté vacío que hay gente por ahí molestando mujeres que en yoga pants y lo demás ustedes saben tratando de distraer pero bueno uno de mis sueños en la vida tener mi propio Ignacio créanme mis propias máquinas mis propias mancuernas y Chuzo estar que mi Ignacio no esté en mi casa pero esté en un lugar este un lugar un poco apartado ¿no? y entrenar ahí y Chuzo ser mi ser el dueño ¿no? pero sí este uno de mis sueños es más que todo dentro del fitness tratar de tener mi propio Ignacio la verdad y grabar las veces que yo quiera para no molestar a ninguna persona gracias a Dios ese día no había mucha gente la verdad no había mucha gente y la gente que había no molestaba mucho así que ahí como pueden ver estoy dándolo inelaterralmente con con las mancuernas y después hacía ocho repeticiones en cada brazo y ya después le he dado como dos o tres con los dos con los dos brazos juntos y ahí subía cuarenta créanme que que sumamente que sumamente es sumamente o sea la contracción que se hace de forma unilateral es sumamente buena si se los aconsejo la verdad no lo voy a negar traten de priorizar más ejercicios unilaterales ya yo incluí uno más que todo cuando estoy haciendo espalda para el trabajar al deslozar cuando se hace cable rows oh my god y de nuevo y abostezando nuevamente se ve que estoy cansado todavía pero bueno como les decía incluí un ejercicio en la cual se trabaja de forma unilateral un ejercicio que es más que todo unilateral y es los cable rows para espalda lo trato de hacer con el gadget que es para hacer el pecho no empolea de forma unilateral y la verdad que si se siente un buen trabajo no se pero a mi me funcionan los ejercicios unilaterales la verdad tengo mayor contracción y es mucho mejor ahora como pueden ver en este tercer ejercicio hago 3 y 3 la verdad para abrazos ahora como pueden ver paso un extending un curl con la barra con la barra normal no la barra z siento mayor contracción con este tipo de barra contraigo tratando de apretar lo más que pueda un poco para tratar más que todo emparejarnos mis bici con mis trices porque mis bici están más mis mis trices están más grandes que mi bici pero bueno ya estoy trabajando en eso dándole con todo ahí como pueden ver contrayéndole de la mejor forma posible es lo que me gusta hacer la contracción tratando de aumentar el volumen de las repeticiones y lo demás y bueno es un buen ejercicio la verdad si lo quieren hacer se los recomiendo si lo quieren hacer como en cordas también funciona pero me gusta más hacerlo con 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 barra pero bueno después de eso pasaba creo que era un un road pushdown para tricep que es realmente bueno también el ejercicio con la cuerda me gusta más que todo para el tricep y también utilizo la cuerda más que todo para trabajar mi hombro posterior que realmente es sumamente o sea la contracción o sea es que mucha gente todavía piensa que que los ejercicios compuestos realmente no funcionan y que ahora hay que utilizar más máquinas pero la verdad es que los ejercicios compuestos con pesos libres te ayudan a tener a construir una base alguien comentó la vez pasada en los comentarios de los ejercicios compuestos que realmente te ayudaron a tener una base y eso es realmente cierto o sea muchas veces si eres principiante lo más recomendable es que empieces con los ejercicios básicos para que tengas una base y trabajes con ellos de forma efectiva ya después entonces si puedes pasar a las máquinas siempre he dicho que las máquinas son como un complemento ya cuando te sientes un poco fatigado pues rematas con máquina pero si eres principiante y estás empezando empieza siempre con lo básico que es un ejercicio compuesto con barras libres y lo demás sentadilla pre de banca pre militar y demás pero siempre tratan de empezar con los ejercicios principiantes siempre trata de tener siempre trata de construir tu base con ejercicios compuestos que son los que realmente te ayudan bastante a tener en tu propia base y encontrar una masa muscular solo ya también por eso yo empecé y a mi la verdad me fue super bien también pero traten de tenerlo en cuenta así que empiecen por eso como pueden ver mi compañero me está ayudando a eso es a lo que me refiero me está diciendo controla 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 ya estaba haciendo como 5 más me faltaban 2 más y dije vamos a reventar estos bici yo creo que terminé no me falta una más quería hacer otra más bien eso era todo me decía controla 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 esos son los tipos de compañeros de entrenamiento que les digo que busquen y ahí hice un drogce también pero nada más hice con otra con una barra de 40 y ahí le daba el top lo más que podía pero si tengan en cuenta eso traten de construir un buen buen compañero de entrenamiento y con respecto a los ejercicios compuestos traten siempre de buscar a alguien que con respecto a los ejercicios compuestos siempre traten de iniciar su base con ejercicios principales sentadilla peso muerto pres de banca le estaba dando todo rápido nuevamente las baby reps como dice Tom Plats baby reps y ahí realmente estaba fatiguado ya ya no podía ni levantarlas por ahí tuve que utilizar el balanceo ahí un poco de momento y ahí después venía ya después venía mi amigo pero tuve que cortarlo porque vengo a hacer lo que vendrían siendo los ejercicios para tríceps con las cuerdas para mí este ejercicio es lo mejor que existe para tríceps la verdad no hay otro ejercicio que para mí trabaja mejor los tríceps que sea con las cuerdas me gusta la verdad siento una contracción sumamente buena como pueden ver trato de contraer y me gusta la verdad no lo voy a negar me gusta como la manera en que contraigo el tríceps yo siento que uno de mis músculos favoritos no favoritos pero uno de mis músculos en la cual tengo mayormente conexión mente-músculo es los tríceps solamente le pongo como 4 o 5 ladrillos en las máquinas especialmente en las poleas y ya siento que estoy trabajando el tríceps de una manera brutal y pues bueno otra cosa para este ejercicio siempre suelo hacer como 8 a 10 repeticiones con un buen peso y contrayendo al máximo ahí como pueden ver el maldito tríceps está más grande que mi bíceps especialmente posiblemente más que el hombro también pero bueno ahí tengo que trabajar más mi posterior que se está quedando un poco atrás así que no puedo permitir eso soy un arquitecto soy un arquitecto de mi cuerpo y tengo que enfocarme en tratar de construir de la mejor manera el mejor cuerpo posible pero claro no todos somos perfectos así que eso es algo que hay que tener en cuenta y más que todo si quiero competir pues tengo que tratar de mejorar ciertos puntos ahí que me hacen falta pero bueno vamos con todo ahí solamente hago 3 series también 3 series 8 o 10 repeticiones ahí como pueden ver yo creo que era la última ya ahí le subí un poco el peso un pequeño truco que siempre hago en este tipo de ejercicio principalmente trato de echarme hacia adelante y coloco los pies hacia atrás para tratar de conseguir un poco más de palanca cuando ya no puedo más ya así que eso es un buen tip que lo puedo utilizar también si desean ahí ya está 5 boom tengo que tratar de controlar más la última repetición a lo que me refiero es que no sé si a ustedes les pasa primero que sí ya cuando les falte una repetición más ya han caído el peso de una manera tan fea o quizás sueltan el peso como sea pero siempre en la última repetición hay que tratar de controlar el peso es la última pero es la que cuenta dar el control de esa ex excéntrica ahí empezó a posar te dice el otro vaso también me decía me dio doble bice doble bice me dio falta bice todavía pero bueno este ejercicio es el que hago esta máquina es sumamente buena para la cabeza larga del 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 trice a mí me fascina la verdad super super buena no lo vea ni super 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 buena tengo una tengo una elongación o sea oh my ya tengo como no sé esta máquina para mí para trice especialmente para la cabeza larga es sumamente buena loco sumamente buena o sea la contracción aquí es uff de maravilla no me imagino que no muchos tienen en esta máquina pero esta máquina el detractor de sacar el mayor provecho posible el mayor provecho posible y aquí hago lo mismo 8 o 10 repeticiones no mucho ahí viene mi amigo ahí estábamos comentando no es que realmente los gimnasios siempre se suelen llenar más que todo los lunes martes y miércoles si es jueves y viernes ya está casi vacío y es verdad o sea la gente la verdad es que cualquier me pregunto a veces qué tipo de rutinas tendrán las personas o solamente improvisan a veces a veces es bueno improvisar a veces no a veces con tu rutina de entrenamiento no es muy bueno que digamos improvisar porque vas a estar constantemente cambiando los ejercicios por semana y no es muy bueno que hagas eso tampoco pero este si la verdad es que estábamos comentando eso y estábamos comentando que la próxima semana creo que hay otra una competición de culturismo si no mal me equivoco hay personas que se están preparando conozco a dos dos chicos que se están preparando para competir y muchos me preguntan cuándo vas a volver a competir o no cuándo vas a volver a competir o no yo les digo eso cuando tenga el dinero disponible la verdad competir en el culturismo no es nada fácil y créanme tampoco es para los pobres así que adquiere bastante dinero y más si quiero llegar al top tenemos que usar la farmacología también así que la verdad así que si la verdad es que muchos me preguntan cuándo cuándo vas a competir nuevamente necesito el dinero una vez que tenga el dinero pum me meto en las competiciones una vez y ya tengo el dinero para utilizar farmacología también pero bueno de momento vamos a crecer de forma natural a hacer lo mejor lo mejor que se pueda siempre tratan de priorizar el descanso también gente es otra cosa que hace falta comentar en la comida afina es el descanso descansar a veces he visto personas entrenando día y noche o sea me refiero por ejemplo un lunes entrena en la mañana y después vienen a entrenar a la noche a veces ellos mismos se fatigan pero traten de bueno así era la forma en que entrenaba barro también pero es que ya eran personas que utilizaban farmacología también pero los que somos del mundo de los mortales pues no podemos hacer eso porque si no nos lleva la chica nos vamos al otro mundo pero si gente competir en el culturismo es algo bastante 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 caro la verdad algo bastante expensive como se dice en el buen inglés pero no es imposible la verdad tengo la certeza de que en algún momento volverá competir de nuevo con una gran cantidad monetaria de dinero y poder hacer un gran show la verdad esperemos llegar una vez a mi historia limpia uno de mis sueños en algún momento sería llegar a la olimpia pero en algún momento como que sea de forma natural hasta donde podamos y vamos a ver cuál es el límite pero bueno yo creo que ya iba a ser la última repetición venía mi amigo también a risa la verdad a risa siempre me siempre sale con algún comentario ahí una cosa del otro mundo pero siempre es bueno mantener un ambiente ambiente en el cual uno se ría también no es todo seriedad y pues siempre hay que mantener ese tipo de ambiente también pero bueno eso es a lo que me refiero lo pueden ver así gente que es de chiquito y no tiene mucho no tiene mucha masa muscular en él pero su hermano su hermano entrena bastante fuerte la verdad este me entraba bastante fuerte es bastante resistente tiene bastante tiene bastante endurance eso si lo no eso si lo voy a decir tiene bastante endurance pero si disculpen ahí como pueden ver ya le iba a ayudar ya no podía y ok vamos a ayudarlo boom eso controla boom eso boom eso él es otro que también quiere competir él es otro que también quiere competir en Memphis porque su categoría para él es Memphis si encaja en esa categoría le gusta posar como Memphis hasta tiene casi una estructura parecida a la Memphis sabe como Memphis no entrenan pierna pero él si lo entrena es genética no es genética para todo pero si él es bueno posando para Memphis sigue posando haciendo su esposa uy ok el micrófono disculpe pero si a él le gusta hacer cosas de Memphis y posar siempre posar y demás y me dice que si vas a competir nuevamente porque no vas por clase y yo no porque es que clase no me gusta hay weight limit y quiero llegar hasta el límite de mi genética por eso quiero entrar a Open y ver que tan lejos puedo llegar pues obviamente se necesita más comida suplementos y algunos dicen por ahí que necesito utilizar farmacología para ver cómo mi cuerpo reacciona pero no todavía no todavía vamos a hacerlo de forma natural y muy sencilla ¿no? ya después cuando se tenga dinero pues buscaré los recursos necesarios para eso y me mantendré al tanto de todo lo demás pero no de momento no de momento vamos a tratar de trabajar lo más natural posible llegar a ese límite natural comer bien de alimentarse no de comer bien pero alimentarse bien descansar bien y tener un buen estilo de entrenamiento ¿no? que es lo que se quiere pero bueno ya no podía más y está dándole hasta el fire ya está ya esa era mi última mi última serie la verdad que y ya ya estaba dándole hasta el tope yo decía en mi mente ok vamos a darle con todo aquí ya para rematar y vamos a descansar ya ahí nuevamente hice un pequeño droce ahí para rematar la verdad es que es un gracio que realmente me gusta también nuevamente comentarlo un gracio bastante bastante hermoso la verdad pero bueno bueno mi gente les doy las gracias por verme y darle click a este video gracias por todo gente no olviden darle like comentar y suscribirse al canal créanme que eso realmente me ayuda un poco a crecer en la comunidad afines así que espero que les haya gustado el video mi gente nos vemos hasta la próxima cuídense por favor bye